Miren, el día está lluvioso y Orjai Arif anda bien inspirado. Está pintando con unas acuarelas. Hasta nos dijo que cerráramos la puerta. Él quiere estar a solas, miren. Está pintando en su libro de colorear. No me escucha, si no le hablo para que voltee. ¡Te caché! Por acá está Dante. Está dormidito. Bueno, ya queriendo despertar. ¿Qué creen que le salió? ¿Como alergia? Así en los cachetitos trae unos granitos. Y no se le han quitado. Bueno, traía más y ya se le han apagado. Pero esos así en el cachetito los trae todavía bien rojitos. No sabemos qué será. ¿Alguna alergia? Me gustó el dormido. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El día de hoy ando muy contenta. De hecho puse el tripié porque les quiero mostrar cómo voy en mi posparto. ¡Niño! Aquí está Jayarif acompañándome. Bueno, resulta que en estos días se han dado con muchas vueltas en el hospital porque me están haciendo todos los exámenes preoperatorios. Entonces saqué mi ropa, me empecé a medir pantalones que hace un año no miraba. Y no por el embarazo precisamente porque yo ya había subido de peso anteriormente y los pantalones ya no me quedaban. Bueno, muchos de ellos ya no me entraban. Así que nos volvimos a ver después de un año y me quedó un pantalón que hace tiempo no veía. Entonces me puse bien contenta porque traía 6 kilos con Dante. Bueno, como 5 kilos fueron los que bajé ahora que nació él. Y aparte de esos 5 kilos, bajé otros 3 kilos. O sea, en total son 8. Pero lo que yo tenía de sobrepeso, pues digamos que son solamente 3 los que he bajado. Así que les quiero mostrar cómo voy. Este es mi día 21, 20-21 de posparto. Todavía me veo inflamada. Miren, no es que he recuperado la figura completamente. Pero pues ahí voy, miren. De los dos lados ya siento que está mucho mejor. El día que llegué al hospital sí traía todavía más inflamado, obviamente. Pero poco a poco ahí la llevamos ya. Con que me quede la ropa que utilizaba antes. Con eso, bueno, quiero bajar todavía otros 3 kilos. Ya con eso me doy por bien servida. Ahora que tenga mi cirugía, no sé cómo me vaya a ir también porque voy a tener un descontrol hormonal. Porque me van a quitar la tiroides por acá de mi mamá. Y no sé cómo vaya a quedar. Pero mientras, estoy muy contenta, muy feliz. También me dijeron por ahí, muéstranos cómo vas en tu posparto. Yo traigo esta fajita. Esta es como la que se amolda tu cuerpo. Pero no traigo tipo corsé, esa que se abrocha aquí por el medio. Porque con esa siento que me arde la herida. Así que con esta he andado, con esta he salido a hacer mis vueltas al hospital. Y me he sentido muy bien. A pesar de que he caminado. Me ha tocado caminar, pero también ayuda a caminar un poquito. Y bueno, así vamos ahorita. Ya después, si logro bajar más, les iré mostrando cómo va mi recuperación con mi cuerpo. No es que ya haya recuperado totalmente, pero siento que vamos bien. Oigan, me estaba escuchando mi mamá. Lo que les estoy comentando. Y dice, ya cuando me vaya yo voy a subir. Porque en la cuarentena con los Jayarif, mi mamá también estuvo aquí conmigo. Y terminé bien delgada, ¿verdad, mamá? Bien esbelta. Y me acuerdo que terminando la cuarentena nos fuimos a Estambul. Y yo bien creída porque estaba delgadita. Se fue muy fashion a Estambul ella. Se creía que nunca había estado embarazada. Y porque me quedaba también mi ropa. Y de hecho, siento que algacé más rápido, ¿verdad? En la otra cuarentena que ahorita. Le habló el Jayarif a mi mamá. No sé qué quiere, pero ya se la llevó al cuarto. Y les decía que después llegó la pandemia y subí de peso bastante. Después se dio lo de la tiroides. Y también por eso estaba súper inflamada. Pero bueno, ya espero poderme recuperar y ahora sí mantener mi peso. Vamos a ir viendo después de la cirugía a ver cómo me va. Con el descontrol, todo ese descontrol que voy a tener. Pero ya una vez que lo puedan controlar con el medicamento de nuevo, a ver si me mantengo. Y aquí vamos de nuevo al hospital. Como les comenté el vlog pasado. Estos días van a ser de puras vueltas. Porque así son las citas preoperatorias. Me están poniendo mucha cita. Además, lo que pasó con mi fecha de mi cirugía. Que no sabemos si va a ser respetada o no. Si me van a poner nueva fecha. Ahorita vamos precisamente a eso. Voy a hablar con la endocrinóloga a ver qué pasó. Y les quería comentar que me di cuenta ayer. Ya el tema de COVID es un tema del pasado. En cuanto a la seguridad o a los cuidados que uno tenía. Al menos aquí en Turquía ya ese tema quedó en el pasado. Y ahorita que fuimos al hospital ya nadie trae el cubrebocas. Es muy poca la gente que lo está usando. Yo en el hospital sí lo estoy usando. Y anteriormente, el mes pasado, cuando vine todavía la gente lo traía. Y el guardia, el guardia de seguridad les estaba dando mascarilla. A quienes no traían, a quienes entraban sin mascarilla. Y ahora no. Ya nadie traía. Y ni siquiera ya le estaban diciendo nada a los guardias. Porque es un tema que quedó en el pasado. Aunque esté todavía. Aunque lo estemos viviendo. Y bueno, les comento esto porque resulta que el día de ayer. Ya estaba muy frío por la tarde. Entonces Uyay, todas las tardes, tarde-noche ya casi para oscurecer. Entre las 6 y 8 de la noche se lleva a Uyayarif para que juegue, socialice con los niños. Y al mismo tiempo termina cansado y se duerme temprano. Como a las 9 de la noche ya está dormido. Nos ha funcionado mucho esa rutina con Uyayarif. Él ahorita ya casi no agarra siesta por las tardes. Uno que otro día, si lo cansamos de más, sí se duerme en las tardes, pero ya casi no agarra siesta. Entonces ese método nos funciona. Bueno, pues Uyay se fue. Y cuando regresaron me dijo, oye, me duele mucho el cuerpo. Y yo, no, no voy a hacer que sea el COVID y yo estoy a punto de ser operada. Y le dije, ¿cómo sientes? ¿Qué síntomas? Me dice, pues me duele todo, como el cuerpo cortado, pero todo. Y cuando a él le dio COVID, uno de los primeros síntomas era eso, que el cuerpo, hasta las uñas le dolían. Y dije, ay no, me dormí bien preocupada. Y ahorita que nos despertamos, le digo, ¿cómo te sientes? Ay, ya nada, no tengo nada. Súper bien. O sea, fue solamente de, como que le pegó el aire frío. Porque no llevaba suerte también. Y yo, Uyay Arif, sí, lo mandé con su chamarrita y todo, pero pues él no. Y ya estaba bien asustada. Y yo le dije, ahorita, no, ya amanecí muy bien. Así que, pues sí me sacó un gran susto. Y bueno, ya vamos llegando al hospital. Y en este hospital hay como una plaza. O sea, es de varios pisos. Y el piso de abajo hay de todo. Tienda, supermercado, de todo. Barberías. Y ahí es donde sí les grabé la vez pasada, pero ya tienen. Yo creo que ya ni se van a recordar. Si puedo grabar, les grabo un poquito ahí. Porque ya la parte de arriba es donde están los enfermos, ya no grabo. Porque no me gusta sacar a la gente enferma. Y a veces sí pasan ahí con las camillas y todo, entonces no. Por eso sí tengo oportunidad, pues ya les muestro. Ya salimos de con el anestesiólogo. Ya me hicieron la valoración. La damos un poquito porque empezó el número, iba en el número 8. Y nosotros teníamos el 86. Dije, ay, aquí nos va a agarrar todo el día. Pero no. Después avanzó hasta el 50. Y ahí estuvimos dos horas esperando solamente. Así es que ahorita vamos con la endocrinóloga a ver qué nos dice sobre la fecha. Pues ya no me deja empezar a platicarles todo lo que me pasó. Resulta, bueno, ya se arregló lo de mi cita. Sí me la respetaron. Ya nos dijo la endocrinóloga que fue un error de captura. Ella pensó que la había subido al sistema y no. O no sé si pensó que se la había pasado a su secretaria. No sé quién la tenía que subir al sistema. Pero bueno, sí se respetó porque ya era un documento firmado por ella. Y nos dijo que ya mañana que vayamos a nuestra cita con el oncólogo. Ya va a estar ahí en el sistema y el oncólogo va a saber la fecha. Y me mandó a hacer más exámenes de sangre. Pensé que ya me había salvado porque el día de ayer me sacaron sangre. Y no, me volvió a hacer otros exámenes. Y mañana me tengo que venir con ella de nuevo. A la última consulta antes de la operación. Así que mañana veo al oncólogo y a ella. Yo pensé que ya no. Pero bueno, ahorita ya cambiaron las cosas. Y no me volvieron a picar. No estaba psicológicamente preparada. Y bueno, les quiero contar lo que me pasó. Algo que nunca me había pasado. Bueno, resulta que estaba sentada. Me pasaron varias cosas. Como les dije, estuve sentada como dos horas. Porque el número era el 86. El número de cita que nos tocó. Para pasar con el anestesiólogo. Entonces. Ya suben el video. Por favor. Es que luego no me escuchan. Y como ya está agarrando camino. Ya está entrando a la carretera abierta. Se escucha más el ruido. Y bueno. Resulta que estaba sentada. Cómodamente. Esperando el turno. Porque ahí se llena bastante. Entonces. Pues. A simple vista no se ve que tengo una cesárea. Ni nada. Pues yo estaba sentada. Agarré asiento. Y dije. De aquí estoy. Porque yo sabía que nos íbamos a tardar. Ay. Se nos atravesó un trailer. Dios mío. Yo sabía que nos íbamos a tardar. Entonces. En cuanto yo vi un asiento desocupado. Me senté. Porque pues obviamente ahorita no me puedo estar tanto tiempo parada. Y ya estaba bien a gusto. Y llegó una señora y me dijo que necesitaba sentar a su hijo. Que si me podía levantar. Le dije. No. Le dije. No puedo levantarme. Pero me dio mucha pena. Porque. Yo me veo bien físicamente por fuera. Entonces pues la gente no sabe que tengo cesárea. Le digo. Tengo cesárea. Le dije. Este. Y el señor de al lado de mí escuchó. Y rápido se levantó. Y le dio el asiento. Pero le dije que pues tenía la cesárea reciente. Que no. No me podía. Estar mucho tiempo parado. Si me hubiera faltado unos cuantos números para pasar a mi. A mi turno. Pues me levanto. Pero me faltaba todavía mucho. Me faltaban todavía como 25 números. A partir del 50. Dije. Ah. Pues ya casi. Pero todavía faltaba para el 86. Dije. Unas dos horas. Yo le calculé. Y si eso tardamos. Después llega otra señora. Quererme levantar. Me dijo que si me podía levantar. Porque ella necesitaba descansar. Y le dije que pues tenía la cesárea reciente. Y yo dije. Si me la hace así de. De que ella necesita sentarse. Pues entonces. No sé cómo le vamos a hacer. Porque pues yo también ocupo sentarme. Porque si aquí suele pasar. De que si quieren el asiento. Pues si te levantan. Y. Oye. Y nada más estaba mirando de lejos. Estaba viendo a ver cómo respondía yo. Si me entendían bien. Y obviamente pues me entendió la señora. Y ya se fue a buscar más. A ver a quién podía levantar. Y yo. Pero a mí me daba mucha pena. Porque. Siempre cedo el asiento. Y siempre estoy disponible. A que si alguien ocupa el asiento. Pero. Ahorita realmente lo ocupaba yo. Y así como que ellas pues. Han de haber dicho también. ¿Será verdad? ¿O será? ¿Será que no tiene nada? Pero bueno. Así pasó. Y lo otro curioso que me pasó. Que nunca me había pasado. Que me quedé como. ¿Qué? ¿Es en serio? Resulta que llega una muchacha. Como de unos ocho. Ocho o nueve meses. Ya se le notaba la panza. Bastante grande. Traía una mochila. Y me dice. ¿Vas a estar un buen tiempo aquí esperando? Le digo. No sé. Le digo. Porque estoy esperando aún. Pero pues yo le dije que no sabía. Porque realmente pues no. No sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Me dice. Es que necesito que me cuides mi mochila. Porque ocupo ir hasta el otro lado del hospital. Y no quiero cargar. Y yo dije. Le entendí bien o no. Está queriendo dejar encargada su bolsa. No traía otra bolsa. Nada más traía esa mochila. Y le digo. No. Pues no sé. Así quedó. Entonces el Jai como vio que me estaba diciendo ella cosas desde lejos. Porque el Jai no encontró asiento donde yo estaba. Entonces. Se viene el Jai y le dice. ¿Qué pasó? Y ya la muchacha le dijo. Ah. Es que le quiero dejar mi mochila encargada. Para ir a hacer unas cosas. Y ya le dijo. No. Es que no sabemos cuánto tiempo nos vamos a quedar. Pero los dos así como sorprendidos. De lo que me estaba diciendo la chica. Y entonces la señora que estaba al lado de mí. Le dijo que se la podía dejar a ella. Que ella sí tenía que esperar. Ella tenía el turno noventa y tantos. Y la muchacha no quiso. La muchacha nada más quería dejarlo conmigo. Y le digo. Jai a poco tan amigable me veo. Tan de confianza me veo. Y dice. Oye si es que tu cara se ve muy de confianza. Y yo. Oye traigo la máscara. Pues traía la máscara. Nomás se veían mis ojos. Y ahorita traigo unos ojos. Ni siquiera me los pinté. Traigo las ojeras también de los desvelos. Que nos metemos con Dante. Y le digo. Mis ojos no se veían nada amigables. Y dice. Oye no. Sí. Eran tus ojos. Dice. Miró tus ojos. Y dijo. La muchacha de aquí soy. Con ella la voy a dejar. Pero pues no. Le dije. Yo no. Yo no me hago responsable. Porque. No imagínense. Ya me toca el turno. Me tengo que ir. Y yo con su mochila. No. Pero sí me sorprendió. La confianza. El nivel de confianza. Con el que ella quería dejar su bolsa ahí. Y digo. La entiendo. Porque pues está embarazada. Y no quería cargar. La mochila. Pero nunca me había pasado. Que alguien me encargara su bolsa. Y pues bueno. Eso fue lo que nos pasó. Ahorita ya está el tráfico fluido. Pero ven ese cielo. Ya de hecho empezó a caer así. Esa lluviecita. Según no estaba pronosticado lluvia. Pero ya con el cielo nos dijo todo. Vinimos aquí a la tienda de bebés. Ya empezó lo de invierno. No miren. Qué bonita ropa. Quiero algo así para Dante. Porque no tiene. Que esté calientito. Ya estoy aquí en la casa. Les quería mostrar las cositas que compré. Compré esta crema para Dante. Para las rosaduras. Estas toallitas. Para recién nacido. Las toallitas húmedas. Y le compré este mameluco. Para que ande calientito. Ya lo compré de seis meses. Va a parecer un osito gordito. Tiene aquí unas orejitas. Porque ya va a empezar el frío aquí. Y de estos casi no tengo. Le voy a ir comprando. Poco a poco. Ya después les quiero comprar otros. De otros colores. Este solamente estaba así en azul. En la talla de seis meses. Los otros eran más grandes. Y al Jairif le compré este helicóptero. Él ahorita anda con las herramientas. Está muy curioso. Entonces este helicóptero. Tiene aquí como unos tornillos. Viene aquí una llave. Viene un desarmador. Entonces él puede desarmarlo. Y volverlo a armar. A ver si le gusta. Y eso fue todo lo que compré. Ahí en la tienda de bebé. Vamos a comprar unos medicamentos. Y como siempre. Me traje a mi compañerito. Para dejar azul nada más. Con el bebé. Y es que no queremos. Que se nos pase el horario. Porque a las cinco. Cierran todo en las farmacias. Exané. Eso es farmacia. Así que ya. Ya llegamos a nuestro destino. Pues no había el medicamento que ocupó. Y es que las farmacias en realidad aquí son muy pequeñas. No tienen mucho. De surtido. Nunca me he encontrado con una farmacia. Así que digas muy grande. Muy grande. No. Están muy chicas. Tienen muy poquito. Ahorita el medicamento que estaba buscando. Lo estuvieron buscando. En otras sucursales. Yo pienso. Porque hablaron por teléfono. Y no. No se encontró. Vámonos a la casa ya. Dante nos está esperando. No encontramos la medicina. Pero carro que tal. Ahorita voy a dejar a Ollar y Ariza ya con Zulem. Porque no encontré medicamento. Que ocupamos. En estas dos farmacias. Tengo que ir a una que está más lejos. Y no. Pues. Si es bueno para caminar. Pero no tanto. Tampoco hay que abusar. Lo voy a llevar a la casa. Y le digo. Vámonos a la casa. Y no. No quiere. Llegué tarde. Para ver como mi amiga está preparando. La masa del borek. Ella tiene mucha práctica ya. Hace un borek con espinacas. Y queso muy rico. Que me encanta. Aquí. Miren. Ese es el borek que les digo. Que está bien rico. Con espinaca y queso. Bien grande que lo hace. Es lo que está preparando la masa ella ahorita. Muy delicioso ese. Pues ando buscando los medicamentos. Todavía que no encontré. Pero ya no traje a Ollanyari. Porque. Voy a ir más lejos. A ver si lo encuentro. Me vengo comiendo una castaña. Asada. Ya ven que les he platicado. Que me sabe a garbanzo. A elote. Pero. Ya me gusta su sabor. Ya. Ya. Ya también ya la. Adopté. Como el airán. La bebida. Típica de Turquía. Que es. Agua. Yogurt natural. Sin azúcar. Y un poquito de sal. Entonces. Lo baten. Y esa es la bebida. Hasta se le puede poner hielito. Y sabe más sabroso. Hace tres años que vine. No me gustaba tanto. Ya ahorita. Pues ya. Ya también lo adopté. Como mi bebida. O también el kefir. Yo preferiría un tejuino. Bien helado. Con mucho hielo. Y una nieve de limón arriba. Verdad. Pero como no hay. Pues. Me tomo mi airán. O mi kefir. O el té. Aquí encontré otra ex-anet. Es de sin farmacia. Vamos a ver cómo nos va. A ver si hay lo que busco ahí. Me encontré el muchacho que atiende la farmacia. Muy buen inglés tenía. Me ayudó muchísimo encontrarlo. E incluso buscó en su sistema de datos. Si podía yo encontrar esa medicina que ando buscando en otra parte de aquí de Bursa. Pero me dijo aquí no lo manejamos en Turquía. No lo vas a encontrar. Entonces es de gran ayuda cuando. Aunque no es mi idioma el inglés. No me ayudó en español. Pero en inglés más o menos me defiendo. Y fue muy cómodo. Muy cómodo estar buscando el medicamento. Alternativas con él. Muy bien. Qué bueno que me decidí caminar para acá. Para buscar este medicamento por estos lados. Vean qué bonitas las flores de estas. Ya se vino el frío. Yo, el Jai Arif. No, el Jai Arif no. Dante. Zunel le compró un campioncito bien calientito. Voy a ver qué encuentro por aquí. Se ven muy bonitos aquí. Vamos a ver. Ay, qué hermosos están. Se ven bien pachoncitos, bien calientitos. Ay, este qué bonito. Pues ya se está empezando a sentir frío aquí en Bursa. Ya las personas ya sacaron sus suéteres, sus chamarras, sus abrigos. Yo también tengo que sacar mi chamarrita. La tengo en una maleta que no la quise poner en el clóset. Dije, acabo ni la voy a necesitar ahorita. Y ahorita ya empezó el frío. También aquí hay sus lugares para tatuarse. Los jóvenes de hoy ya están bien modernos en todas partes del mundo. Sí me ha tocado ver varios muchachos y muchachas con sus tatuajes. Ando buscándole a Uyayari. Un tipo así como chalequito, pero que esté calientito. Porque se acostumbró en el verano a no usar suéter y ahorita no soporta las mangas largas. Todo quiere con manga corta. Pero por aquí no, no se mira ninguna tienda de niños grandes. Grandes de tres años en adelante. Porque me encontré una nada más de puro bebé. Bebito como de dos años para abajo. ¡Gracias! Ese negro, qué bonito. Para la noche de jena. Esos trajecitos lo usan para la circuncisión. Cuando les hacen su fiesta. ¡Gracias! 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 Música Música